Canal 13 presenta La actriz Carolina Reyes en el papel de estrella Siempre le dije, desde que eras chiquitita Mientras más alto, más duele el porrazo cuando uno se cae Mamá, usted se contenta con tan poco Yo quiero más Mucho más Primera dama, cuando el amor enfrenta al poder Teleserie, pronto, el 13, en tu vida siempre